Yo soy conforme y verán, y cuando canto le expreso Soy del pasado el afán, y del olvido el regreso En una conversa contaba, a un joven sagadetón Que escuchaba mis palabras, con la más presta atención Yo le regalé un ranchito, cerquita a la orilla del río Tres flores en un jardín, tres flores bellas le digo Ahora si usted me permite, te tengo que retirar Se acerca la noche fría, y tengo que madrugar Cuando sería la sorpresa, el viejo cuando marchaba Sintió que el joven agritó, de esta manera exclamaba Venga un abrazo mi viejo, que soy su hijo mayor Los dos jazmines se unieron, con la bendición de Dios Yo le regalé un ranchito, cerquita a la orilla del río Tres flores en un jardín, tres flores bellas le digo Ahora si usted me permite, te tengo que retirar Se acerca la noche fría, se acerca la noche fría, y tengo que madrugar Cuando sería la sorpresa, el viejo cuando marchaba Sintió que el joven agritó, de esta manera exclamaba Venga un abrazo mi viejo, que soy su hijo mayor Los dos jazmines se unieron, con la bendición de Dios Muy dulce mi viejo, que soy su hijo mayor Muy dulce mi viejo, que soy su hijo mayor Sintió que el joven agritó, de esta manera exclamaba